Bueno, y este encuentro, encuentro de agrupaciones, tradicionalistas, bueno, y muchos amigos que regresan a San Jerónimo Norte un año más. Sí, sí, sí. Este es el décimo segundo encuentro que estamos haciendo. Gracias a Dios, sí, como hoy te comentaba, viste, ya, yo calculo que vamos a andar pisando las 20, 20 y alguna agrupación. La gente está confirmando, bueno, lo que pasa es que uno sale para todo lado también, viste, entonces te devuelven, viste, la atención también. La atención. Este, van a comenzar, ¿cómo van a ser los horarios? Este domingo, ¿a partir de qué hora? ¿Cómo va a ser el recorrido? Y nosotros pensamos concentrar, no es cierto, las agrupaciones en el predio de las agrupaciones gauchas, no es cierto, alrededor de las 9 de la mañana que estén, o sea, hacer el, el, que lleguen las agrupaciones, no es cierto. Bien. Para tomar, este, más o menos como todos los años, en comienzo que vendríamos a caballo hacia el pueblo, allá en la plaza hacemos un acto en frente de la comuna local y después recorreremos un poquito las calles del pueblo y ya nos iríamos directamente al predio a hacer lo que más o menos todos los años hacemos, no es cierto. Con respecto a lo que es aquí San Jerónimo Norte, más o menos para que la gente que siempre espera verlos, con el paso de todas las agrupaciones, ¿alrededor de qué hora van a andar por aquí? Y yo calculo que estaremos entrando al pueblo alrededor de las 10, 10 y cuarto de la mañana. Bien. Y después del acto y todo el recorrido de San Jerónimo Norte, nuevamente al predio. Nuevamente al predio, no es cierto, y este, hacemos el izamiento de la bandera, cantamos el himno y le damos presentes a todas las agrupaciones, ¿no es cierto?, que llegan de distintos lugares, para después inmediatamente dar comienzo a lo que son los juegos, ¿no es cierto?, las destrezas y hasta llegando el mediodía. Para el gran almuerzo, ¿no? Sí, pienso que sí, yo creo que sí, vamos a tratar de que sea gran almuerzo. Seguro que sí, el rico asado. Con respecto al almuerzo, y antes de continuar, para aquellos que quieren participar del almuerzo, ¿costo de la tarjeta?, ¿qué van a ofrecer? Sí, va a haber choricito, asado, ensalada, pan, torta y café. A 50 pesos sería. Bien, y la gente que quiere participar del almuerzo, ¿con quién tienen que conectar? Participar a cualquiera de los integrantes de la agrupación, y si no, los teléfonos que te di hoy, 460-678, y si no, 155-08-711. Bien, después del almuerzo, todo esto continúa, ¿no? ¿Qué sigue después del almuerzo, Juli? Y después del almuerzo vamos a hacer un bailecito, una chamameseada, con un conjunto que nos va a visitar de la ciudad, el pueblo de San Agustín, que se llama Carlitos Langoni, con un conjunto chamamese, lo que vamos a traer. Bien. Es como para ir tomando clima a la tardecita, ¿no es cierto?, a la tarde. Y después, sí, seguimos con los juegos y las destrezas durante todo el día, habrá servicio de cantina, y pastelitos, y empanadas, y choripán, y aquí tiene traveso el mate, tortas fritas, ese dulce. También. Nosotros hablábamos del precio de la tarjeta para el almuerzo, pero las personas que quieran ir, la entrada es libre y gratuita y para todo el público. La entrada es libre y gratuita y para todo el público, sí, sí. Son 50 pesos la tarjeta, sin bebida, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Y bueno, después, por ejemplo, la gente que viene montada de las agrupaciones, le hacemos un precio especial, como es normal en todas estas fiestas. Como se acostumbra, ¿no?